Música Explicar la dinámica de la vida y sus procesos, acercarse a sus diversas formas de expresión en la naturaleza, viajar a pequeños universos o explorar la inmensidad para mejorar la supervivencia y la calidad de vida de diversas poblaciones, incluyéndonos al reconocernos como una especie más. Música Sí, quienes hacemos parte del programa de Biología de la Universidad CES, comprendemos las diversas dinámicas que definen la vida a partir de una rigurosa formación que busca en todo momento estimular la reflexión, el análisis y la generación de nuevos conocimientos útiles para enfrentar los grandes desafíos que tenemos como sociedad en este momento histórico. Música Así, buscamos que la producción científica trascienda a las aulas de clase y los laboratorios y se sumerja en diversos sectores de la sociedad para aportar, por ejemplo, al equilibrio entre la producción y el uso sostenible de nuestra biodiversidad. Generamos estrategias que permiten desarrollar esas iniciativas. Música Iniciativas y nuevos conocimientos que procuran preservar las diversas formas de la vida, en últimas, nuestra vida. Música Ellos son biólogos de la Universidad CES. Música Música